Han dado 24 horas para que abandonen al trópico de Cochabambino. Después de cinco meses siendo efectivos policiales, retornaron a ejercer sus funciones a la zona del trópico Cochabambino. Por ello, dirigentes de esta zona, mediante un video que fue transmitido por un medio local en las redes sociales, dieron un plazo de 24 horas para que la policía abandone el lugar, debido a que no hubo una coordinación con las organizaciones sociales y temen que los efectivos policiales puedan tener el virus y propiciar contagios a la comunidad. Hay desconfianza porque por ahí ellos están con alguna dificultad de salud, no sabemos, no estamos informados, no nos han pasado ninguna información. Ricalcaró que con el trabajo de las unidades militares en la región, el trópico retornó a la normalidad. Los bancos que están acá en la región trópico de Cochabamba, ahí están los militares, están dando la seguridad, eso se ha trabajado, eso se ha coordinado. Aseguran que estas determinaciones son provocaciones. Diga lo que diga el ministro Murillo, está queriendo provocar a la población en general.